Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo a la hora que estén viendo este video. Mi nombre es El Tigre Aguibana. Este video es para saludar al señor Jesús Vargas Ramírez, el administrador de esta página de Todo Sobre Lucha Libre, para desearles a él y a su familia un feliz año 2016 y que siga creciendo en su página y a todos los amigos que componemos esta página también que tenga un feliz año nuevo y que la dicha y la paz de nuestro señor Jesucristo estén con todos ustedes y que todos sus sueños sean desean realidad en este año venidero. También les deseo a todos los promotores que, si se interesan a mi persona, que estamos disponibles a la hora que sea, siempre y cuando sea, promotores serios y honrados. De parte de su amigo y hermano en Cristo, El Tigre Aguibana, les deseo un feliz año 2016 para todos los que componemos esta página y para el Señor Jesús. Que Dios les bendiga, nos vemos pronto, su amigo y su hermano, El Tigre Aguibana.